¿Cuánto creen ustedes que cuesta este pedazo de carne? No sé, a mí me parece carísimo. Y les tengo una mala noticia a los bebedores de café. Saber algo que sí que es caro aquí es básicamente un lujo. Con filetes de atún. Una de las cosas que yo considero que son más caras aquí en Suiza es el aceite de oliva. ¿Pero cuánto cuesta una langosta aquí en Suiza? Pero esto no sería un video suizo sin mostrarles el chocolate. Hola campeones, bienvenidos a nuestro canal. Mi nombre es Mariemily y hoy los he traído a un lugar un poco común. Sí, porque como ven detrás de mí tienen a un supermercado. ¿Pero qué vamos a hacer aquí? Bueno, justamente vamos a hacer la compra en el país más caro del mundo. Que es este en donde vivimos. Es Suiza. Vamos a ver cuánto cuesta hacer un mercado para una familia de dos personas y un bebé. Para una semana más o menos. Les voy a mostrar cuáles son los artículos que son más caros. Cuáles son aquellos que quizás son un poco más baratos. Y pues ya me dirán ustedes en los comentarios qué les parece. Y finalmente, pues por supuesto, veremos el gran total. Antes de que comencemos, por supuesto, no olviden suscribirse al canal, activar la campanita de notificaciones. Y seguirnos en nuestras redes sociales, arroba la vida de M y arroba Mariemily barra baja. Comencemos. Bueno, lo primero que vamos a hacer es agarrar un carrito. Y como se podrán imaginar, en el país más caro del mundo, aquí en Suiza, tú no puedes simplemente agarrar el carrito. Yo recuerdo que en Venezuela, que es mi país de origen, simplemente estaban allí y tú los agarrabas. Aquí no. Aquí necesitas una moneda que tienes que meterla en este huequito de acá para poder acceder al carro. Así que vamos a ver si aquí en mi bolsillo tengo una. Normalmente yo traje una. Vamos a ver. Bueno, aquí la tengo. Vamos a meterla. Esta moneda es de un euro. No son francos suizos, pero bueno, sirve igual. Y otro pequeño detalle son las bolsas. Y es que aquí las bolsas son bastante caras. Entonces yo para evitarme gastos innecesarios, pues me traigo mis propias bolsas. Y también, por supuesto, para ayudar con el ambiente. Lo primero que vamos a comprar, pues por supuesto, unas frutas. Es como, yo creo que la mayoría de los supermercados tienen esta distribución, en donde cuando entras siempre tienes las frutas. Y a mi derecha pueden ver que tengo unas bananas. ¿Cuánto cuesta el kilo de banana? Bueno, tienen aquí que el kilo está a 2.50. Pero el truco en Suiza para ahorrar es que siempre tienen que ver lo que hay abajo. Porque normalmente los productos más baratos los ponen justamente debajo de los más costosos. Entonces yo compro siempre las bananas de la marca, justamente de este supermercado, que son muy buenas y cuestan mucho menos, 1.50. Esta sección de aquí es interesante porque son productos tropicales, son exóticos. Entonces tenemos por aquí, por ejemplo, la chirimoya, cuesta 3.95 el kilo, la granadilla, aquí tenemos el jengibre. Incluso pueden encontrar hasta coco. Miren cuánto cuesta un coco, 1.75. Por acá tenemos también yuca o manioca, 5.40 el kilo, bastante caro. Y esto para los venezolanos, tenemos aquí una papaya o una lechosa, como le decimos nosotros, como le dicen ustedes en sus países a esta fruta. También por acá miren unas mini, 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 mini bananas, nosotros le llamamos a esto cambur titiaro en Venezuela. Esta, pues aquí simplemente le dicen banana mini y cuesta 3.25 francos el kilo. El franco y el dólar están más o menos igual. Bueno, ahora esto está dedicado para los mexicanos. Que ustedes comen tantos, tantos aguacates cuando hacen el guacamole y todo lo demás, imagínense aquí cada aguacatito de estos. Que primero miren el tamaño y el color, son negros y son minúsculos, o sea, miren, me cabe en la mano. En Venezuela estamos acostumbrados a aquellos aguacates enormes, así bien verdes. Aquí no, aquí son súper chiquititos y caros. 1.70, 1.70 francos y esto lo venden por unidad. Entonces tienes que tener mucho cuidado porque tienes que elegir el perfecto, que no esté demasiado verde, que no esté demasiado maduro, porque si lo compras podrido, imagínate, estás botando el dinero. Esa es la razón por la cual muchos restaurantes latinos aquí son muy caros. Evidentemente la materia prima es bastante costosa. Algo que es súper caro aquí en Suiza es el boniato, o la patata dulce, o la batata, como le decimos en Venezuela. Miren nada más cuánto cuesta el kilo. 7 francos con 90. Vamos a ver cuánto voy a pagar por estas dos. Voy a leer el número, 1, 2, 3, 123. 4 francos. 4 dólares 30 nada más por 2. Imagínense esto. Algo que es muy común encontrar aquí en Suiza son las ensaladas, así ya preparadas incluso. Venden esto que ven acá que son los cubos, ya la calabaza en cubos lista para sopa. Por supuesto que en este caso es mucho más cara, aquí pueden ver que cuesta 4,40. Esta en particular debe ser que ya pronto se va a vencer y entonces le pusieron aquí una reducción. Está en 2 francos 95. Voy a agarrar uno de mis juguitos favoritos, que es el jugo de granada. Me fascina. Esta cosita chiquitita cuesta 2 francos 70. Y aquí llegamos a una parte interesante del supermercado, que es todos los productos lácteos que están fuera del refrigerador. Y es que aquí en Suiza la leche no la meten en las neveras, sino que está afuera. De hecho, si ustedes ven los empaques, pueden leer aquí que tiene la tecnología UHT, que significa que está pasteurizada de una forma que puede estar afuera. Una vez que la abres, sí tienes que meterla en la nevera. Pero aquí pueden ver que tenemos una cantidad de quesos facilistas, por ejemplo, de estas aquí o de estos para los niños, que son una especie de palitos que puedes mojar en el queso. Por supuesto, todas las fondues. Estas son fondues que no se refrigeran, pero ya les voy a mostrar por allá las que sí se meten en la nevera. Entonces, esto me parece muy curioso. ¿Ustedes todos estos productos los tienen fuera o dentro de las neveras? Miren lo que acabo de encontrar aquí. Este es uno de los postres suizos o el postre suizo por excelencia. Es crema doble, muy densa, grasosa y que por encima le ponen merengues. Y esto queda delicioso. Le pones unas cuantas frambuesas y uff. Aquí llegamos a la tierra de los huevos. Y esto es todo un universo. Porque ustedes tienen los bios, los ultra bios, los requete contra bios y los normales de toda la vida, que son más procesados. Entonces, ya les voy a mostrar los precios para que vean la diferencia enorme que hay. Puedes comprarlos a la unidad. Puedes vender aquí y aquí venden los cartoncitos y cada huevo te cuesta 0,70 céntimos. Después tienes los más orgánicos, que por acá cuestan 5,90. Y aquí abajo, 7,50. Y aquí abajo están los más baratos, que son los que yo compro, que cuestan 4,50 por 15 huevos. Algo que yo creo que es bastante curioso es que aquí en Suiza no venden la docena de huevos, como uno siempre las encuentra en otros países. Venden es 10 o 15. No venden 12. En sus países, ¿cuántos venden? No sé, me parece muy raro eso. Algo que los suizos también consumen muchísimo son los yogures. Y es que aquí pueden ver la cantidad y la variedad que hay. La mayoría cuestan, pues, más o menos un franco o un euro la unidad. Pero siempre me asombra la cantidad de sabores. Es que, miren, hay de todo. De fresa, de vainilla, de limón, de parchita, de maracuyá. De todo lo que te puedas imaginar. Aquí hay uno de mis productos favoritos, que es el queso Philadelphia. Pero este no es cualquier queso. Este es queso con trufa. Sabe delicioso. Y no me parece que sea tan caro. Cuesta 2 francos con 80. Y aquí están las fondues que están refrigeradas. Recuerda que les dije que había otro tipo. Bueno, estas son mucho más caras. Cuestan 13 francos. Bueno, no, estas más o menos que las otras. Pero creo que aquí hay más peso. Tiene 600 gramos, miren, por 13 francos. Para hacer la comida típica es bastante caro. Una de las cosas que yo también considero que es bastante caro aquí es el pan. Miren, tenemos esta trenza de pan con mantequilla. Cuesta casi 5 dólares. 5 francos suizos. La verdad es que, no sé, me parece bastante claro. Es grande, miren. Si ustedes ven, está por supuesto hecho mano y todo lo que quieran. Pero no sé, yo creo que es caro. ¿Ustedes qué piensan? Una cosa que encuentro mucho aquí en los supermercados suizos son muestras. Aquí de hecho tienen este pan que me interesa porque es un pan fitness. Vamos a ver, tiene granos. Así se ve. Vamos a ver qué tal sabe. De precio está bien porque cuesta 3 francos 40. Está rico. Otra cosa muy común es que aquí en Suiza vendan los panes así. Están chiquitos. O sea, no venden como que, claro, sí lo puedes encontrar. Como ven acá están pues los panes más largos. Pero para la gente que no come mucho, pues esta es una opción genial porque así no desperdicias comida. Y bueno, el universo de panes también es enorme. Tienen pan proteico, pan bajo en carbohidratos, pan mío, pan con frutas por aquí que esto yo no lo había visto. Pan con gluten, sin gluten, pan sin concha. Miren, las especialidades son tan grandes que tienen pan integral cocido sobre piedra, imagínense. Pero ustedes dirán, hasta ahora Mari no parece tan caro. Bueno, miren nada más esto. Esto es obomaltina. Es como, si ustedes son venezolanos, la referencia es el toddy o colacao, si son españoles. Es básicamente una bebida chocolatada que vas a mezclar con leche. Tenemos que estos 2 kilos de obomaltina cuestan 32 francos. Estos están en oferta, entonces bueno, pueden pagar 26 nada más. Pero se imaginan. No sé, a mí me parece carísimo. Miren, es que incluso las galletas, o sea, 11 francos por 3 galletas. Miren estas de acá, 11 dólares costaban estas normalmente. No, 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 es bastante caro. Y les tengo una mala noticia a los bebedores de café. Miren cuánto les va a costar. Medio kilo, ni siquiera iba a decir 3 kilos, pero no son 3 kilos. Es 1 kilo y medio, 32 francos. Tengo como ganas de probar un té nuevo. Entonces estoy viendo y veo aquí que hay varios que me interesan. Que sí, este con rubarba, este de frutos rojos. De hecho, no sé si ustedes conocen la rubarba, que es una fruta bastante particular. Yo no la conocí hasta que llegué aquí. Es esta que ven acá. Parece como un celery rojo. Y es muy rico porque es ácida. Y tengo este de acá que dice manzana y canela. Y me doy cuenta de que la gente es el que más se lleva. Entonces, bueno, vamos a probar estos dos a ver qué tal. Rubarba a papá. Estos son los momentos en donde yo digo que menos mal que no bebo café. Porque miren, 12 francos, el café 7, el pequeño 11. Casi ninguno baja de 10 francos. Me parece que, bueno, yo sé que esto es el precio normal del café. Pero bueno, no sé, mirarán ustedes si lo encuentran caro o no. Aquí en la parte de las granulas hay cosas muy raras. Porque por ejemplo tienen esta. Es una granula, una especie de producto así un poco healthy. Con lentejas y chocolate. Esto es algo que yo nunca había visto. Me parece particular. Bueno, no, ¿por qué no? Ahí tienes tu proteína. Cuesta casi 6 euros el paquete. 6 francos suizos. Pero bueno, está buena la idea. Y llegamos a la parte interesante. ¿Cuánto cuesta la carne aquí en Suiza? Este producto que es básicamente un lujo en este país. Vean que les muestro. Si ustedes quieren comerse, pues un trocito, por ejemplo, aquí de carne. Aquí tenemos, miren, 100 gramos. 100 gramos son 6 francos. Esta carne que cuando la vas a cocinar se va a poner como de la mitad del tamaño. Son 6 francos. Es carísimo. Sin embargo, bueno, esta es una carne a la que puede acceder la clase media. Pero digamos que tú quieres un filet de lomito. Algo así sin grasa que sea pues bastante más. A ver, ¿cuánto creen ustedes que cuesta este pedazo de carne? Miren nada más. Casi 30 dólares. Casi 30 dólares por esto. 26 francos suizos. Increíble. Después aquí tienen un montón de selecciones mucho más exclusivas. Miren este, por ejemplo, a 29. Es una cosa de locos. Otra cosa que a mí siempre me ha llamado la atención es que aquí las mayonesas y las mostazas están en tubitos como de pasta dental. En cuanto al precio, sí me parece que están bastante correctos. 1,80, 2,20, dependiendo del tipo. Pero la presentación siempre me ha parecido curiosa. Bueno, y por supuesto, como en todos los supermercados, tenemos nuestra parte internacional. Aquí tenemos estas galletas que son las galletas marías, que por supuesto, ustedes tienen que conocer si son de Venezuela. Estas cuestan 1,40. Una de las cosas que yo considero que son más caras aquí en Suiza es el aceite de oliva. Miren, tenemos que este aceite de acá, que tiene solo un litro, cuesta 13 francos, casi 14 dólares. Este igual, este es aceite orgánico y cuesta 15. Vamos, miren este, aceite de tartufo bianco, aceite de oliva con trufa, casi 8. Lo mismo se aplica al atún. Miren cuánto cuestan estos dos atunes, 8 francos. Nada más por 2, 8 francos. Claro, estos son productos italianos. Si vas a los productos de la marca del supermercado, el precio disminuye. Vamos a ver cuánto cuesta el atún más barato aquí. Aquí lo tenemos, cuesta 1,60. Es un atún, pues, de la marca de este supermercado, que es Migros, en Classic. Y aquí tienen, es atún en aceite. Pero si ustedes son un poco más gourmets, pueden ver que este de acá son filetes de atún albacore. Cuestan 7 francos con 20. Bueno, por ahora el carrito se ve así. Acabo de agarrar estos pulpos que a mí me encantan, que vienen en lata. Y, pues, bueno, vamos a ver cuánto, cuánto, cuánto irá aquí. Todavía no sé. Pero este no sería un video suizo sin mostrarles el chocolate. Y es que aquí tenemos la gran variedad. Que, o sea, ustedes no se imaginan. Aquí hay de todo lo que pidas. Hay desde chocolate con naranja, chocolate con caramelo, trufas, bombones. Los, por supuesto, Ferrero Rocher, que son súper famosos. Que no, esos no son suizos. Pero siempre están presentes. Y la verdad es que la variedad es increíble. En cuanto a los precios, pueden notar que una caja de supermercado, que sea, pues, es un bonito regalo. Y es algo que se utiliza mucho aquí en Suiza. Por ejemplo, cuando vas a una cena. O si quieres, pues, llevarle un detallito a algún amigo. Esta caja cuesta 19 dólares. Trae unos 20 bomboncitos. Son chiquiticos, la verdad. Pero, bueno, es un bonito detalle. Algo que también está comenzando a ser muy popular aquí son los productos veganos. O pueden ver, aquí tienen chocolate vegano. Que es, por supuesto, un chocolate que no tiene ningún producto lácteo. Y este aquí tiene, pues, avellanas, todo lo demás. El sello, pues, suizo de calidad y el sello vegano. Y aquí tienen, pues, lo mismo, pero la versión con vallas. Y para los fanáticos de los M&M, ¿saben cuánto cuesta esta bolsita de aquí? Bueno, 12 dólares. Acá, por supuesto, tienen las famosas tabletas de chocolate suizo que a mí me fascinan. Estas son mis favoritas. Me encanta este que trae sal y chocolate negro. Cuesta 3 francos con 20. Estos de allá arriba, de negro, me fascina. Compramelo con un dátil delicioso. Este de acá, uf, me encanta también. Y, bueno, todos estos son los precios, más o menos, alrededor de 3, 4 dólares. Bueno, por supuesto, tienen el chocolate suizo más famoso, que es el toblerón. Aquí tienen que... Una bolsita de toblerón les puede costar 6 francos con 95. Y aquí tenemos algunos que son especiales. Por ejemplo, este que tiene almendras crocantes. ¿Acaso ustedes lo conocían? Tienen, por supuesto, el toblerón negro y el toblerón blanco. Y el toblerón, pues, que todos conocen, el normal. Este, de hecho, es particular. Es una adición especial porque tiene frutas y nueces. El toblerón clásico es este de aquí. Ajá, y si ustedes están aquí en Suiza visitando y quieren llevarle un regalito a sus amigos, ¿saben cuánto les va a costar esta cajita de chocolates? 20 francos casi, 20 dólares, imagínense. Ahora vamos a la parte de arriba y esta parte es cool porque este carro se bloquea con la escalera. Entonces es perfecto porque yo no tengo que llevarlo. Entonces vamos a ver qué hay en el segundo piso. Bueno, y aquí quiero que me comenten cuánto cuesta en sus países una botella de Coca-Cola. Así grande, de 2 litros. Bueno, aquí en Suiza cuesta 2 francos con 20, 2 dólares con 20. Creo que soy fanática de la Coca-Cola cero. Siempre compro estas latitas que me cuestan 5,40 y aquí tienen muchos sabores. Tienen la de cereza, que me fascina. Bueno, esta ya es Pepsi, pero igual. Y la de limón y vainilla, que me encanta. Mi favorita del mundo es la de limón. Un producto que les recomiendo si vienen aquí a Suiza es probar la limonada de Fleur de Sourou. Es divino. No sé cómo se dice en español. Creo que se dice zambuco como en italiano. Pero es delicioso. Es muy difícil de explicarles a qué sabe, pero tienen que probarlo. La famosísima agua Eviane. Aquí tienen que nada más estas botellitas pequeñas de un litro. Les van a costar 6,30. Y aquí pues las individuales que, como ven, son bastante consumidas. Porque la gente se las lleva un montón. Cuesta 1,15. Yo ahorita que estoy en mi Onda Fitness, miren lo que acabo de encontrar. Unos tés con limón que no tienen calorías. Entonces me parecieron, pues, interesantes. Tienes que agarrar uno de estos sobrecitos y mezclarlos en medio litro de agua. Y estos cuestan 3,90. Y el de durazno, pues, lo mismo. Vamos a llevárnoslos a ver qué tal. Bueno, y digamos que ustedes tienen calor y quieren comerse un rico helado de chocolate. Pues, ¿cuánto les va a costar aquí en Suiza? 10 dólares. Miren eso. Un litro de helado, 10 dólares. Aquí tienen varios sabores. Tienen, por ejemplo, pistacho, jamaica, espresso. Claro, pueden encontrar algunos mucho más baratos. Como, por ejemplo, estos de acá. Que son de la marca de este supermercado. Que pueden costar 3 francos, etc. Pero, digamos que si quieren estos cremes d'oeufs, que son de marcas un poco más conocidas, pues, les va a costar eso. Ahora bien, si quieren irse a lo más gourmet, van a tener que 450 mililitros. Les pueden costar hasta 7 francos. Estos son productos que yo consumo muchísimo porque a mi hijo le encantan estas papitas. Que se llaman patatas duquesa. Que son preparados, pues, con leche, huevitos. Creo que también tienen. Y hacen unas formitas así. Y a él les fascinan. Cuestan 4.70. Así que me llevo una. Pero aquí hay un producto nuevo que les quiero mostrar. Justamente está marcado aquí. Que es, acaba de llegar. Y es langosta. Miren esto. Una langosta para dos personas. Dice aquí. Bueno, dice que dos piezas. No sé realmente cuánto. Yo creo que esto es nada más para una sola persona. Pero, ¿cuánto cuesta una langosta aquí en Suiza? 23 francos. Nada más esto. ¿Cuántos gramos son? Déjenme decirles aquí. 240 gramos. Nada más. Otra cosa que yo considero que es bastante caro también son las vieiras. Este marisco que ven acá. Nada más este paquetito de 200 gramos cuesta 13,95. O sea, prácticamente 14 euros. Ajá, pero ahora hablemos de la higiene. ¿Cuánto cuesta lavar la ropa aquí en Suiza? ¿Cuánto cuesta un jabón de lavar? Bueno, esto aquí ustedes se van a caer para atrás. El jabón más sencillo. Bien, miren, aquí tenemos dos kilos de jabón. Cuesta 15 dólares. Si quieren llevárselo en líquido, bueno, 16. Si quieren la opción de las pastillitas, bueno, aquí pueden encontrar algunas por 12. Estas de acá abajo, pues, también. Pero, en general, me parece que es uno de los artículos más caros. El suavizante es un pelín más barato. Aquí pueden ver que, por ejemplo, estos cuestan 6,20. Solo por un litro. Pero sí, sí creo que es bastante caro. Sin embargo, no le gana al producto por excelencia carísimo. Que yo siento que aquí es como que no entiendo, no entiendo por qué el papel toalette es tan caro. Y es que, miren, nada más este paquete que voy a agarrar acá cuesta 11 francos. 11 francos por 9 rollos. O sea, es muchísimo. Y bueno, siempre encontrarán ofertas. Aquí tienen estos que, por ejemplo, estaban a 30 francos. Estos 30 paquetes. Pero, ahora, bueno, los bajaron y están a 19,50. El cuidado personal también es un poco caro. No sé, también ustedes me dirán cuánto cuesta esto en sus países. Pero los tintes del cabello rondan los 10 euros, los 10 francos, más o menos. En cuanto a los shampoos, tienes cosas de 4 dólares, 4 euros. La verdad es que esto sí siento que es más o menos estándar. Pero quieren saber algo que sí que es caro aquí, los pañales. ¿Y en cuánto cuestan? Miren, 20 dólares por solo 47 pañales. Estos, por supuesto, son los Pampers, que son los más caros. Aquí tienes 62 pañales por 20. Y después tienes otras marcas que son un poco más baratas. De hecho, miren, estos están en oferta. Eso es lo bueno, que siempre consigues ofertas. Este, por ejemplo, dice que a partir de 3 artículos te dan el 33% de rebaja. Lo cual no está mal. Miren lo que está sonando. Está sonando el muelle de San Blas de Mana aquí en Suiza. ¿Cuáles son las probabilidades? Bueno, un regalito para ustedes. Bueno, y como toda mamá chocha, tengo que llamarle con mi bebé. Y encontré estas... Es un juego. La verdad es que no entiendo mucho porque está en alemán. Ese es el problema de vivir aquí en Suiza, que muchas cosas están en alemán. Y pues no sabes bien qué es, pero creo que son como unas cartitas con los animales. Y como estamos estudiando los animales, bueno, seguro les va a encantar. Pero todo tiene un precio. Que mi hijo aprenda tiene el precio de 8 dólares. Bueno, y aquí ya estoy en la caja. A ver, pausen el video y díganme cuánto creen ustedes que voy a gastar en este mercado. Ya más o menos con todo lo que han visto que compré. Bueno, y la última cosa que tengo que agregar son las bolsas de basura. Que 10 piezas cuestan 20 francos suizos, o más o menos 20 dólares. Son bolsas de 35 litros. Así que imagínense. Vamos a ver cuánto sale esta cuenta. Acabo de salir. ¿Cuál es el veredicto? Ya sabía. Ya sabía porque es lo que yo gasto cada semana. Normalmente yo hago mi compra online. Es mucho más fácil porque pago una tontería de shipping, de envío. Y pues gasto más o menos lo mismo. Pero, a ver, a ver si acertaron. ¿Cuánto creen? ¿Cuánto creen? Miren. 225 dólares. 225 francos. Es lo que normalmente yo gasto por semana. Honestamente yo creo que está bastante razonable. Sé de familias que gastan un poco más. Pero yo considero que es bastante promedio. O sea, una familia con un bebé, dos personas y un bebé. Es más o menos lo que se gasta. De 200 a 250 euros o francos suizos por semana. Lo que hace un total de más o menos mil francos en comida. ¿Es caro? No lo sé. Honestamente yo sé que hoy en día los precios han aumentado muchísimo. Sé que, por ejemplo, en Francia. Que antes los suizos iban allá justamente a hacer sus compras. Porque eran muchísimo más baratos. De un tiempo para acá los productos son mucho más costosos. Entonces se de muchos suizos que ya no van a Francia a comprar sus productos allá. También en España siento que algunas cosas han subido ahorita cuando fuimos. La verdad es que no lo sé. Ustedes tienen que decirme en los comentarios qué piensan. Me da mucha curiosidad también la gente que vive en Estados Unidos. Porque sé que allá también los productos pueden llegar a ser muy caros. Entonces, ¿qué tanta es la diferencia entre el país más caro del mundo y Estados Unidos en cuanto a la comida? Déjenmelo abajo porque me gustaría muchísimo saber. También déjenme abajo cuál fue el producto que más les impresionó. Y cuál es el que ustedes esperaban que iba a ser muchísimo más caro y que no lo es. Así que sin más nada que agregar, les mando un abrazo enorme. No olviden suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Activar la campanita de notificaciones. Y por supuesto, seguirnos en nuestras redes sociales. Arroba la vida de M y arroba mariemelie barra baja. Nos vemos muy pronto. Espero que el video les haya gustado. Y muchas gracias por ver. Gracias. 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 Gracias por ver el video.